bueno bueno mi gente bueno hay que vengo a la barbería siempre salgo de la barbería con motivado con ganas de transmitirle cosas que hablamos constantemente yo he visto mi gente de cosas que están sucediendo ahora mismo aquí en cuba bueno patria y vida me hubiera gustado primero vida y patria porque no existe patria si no tienes vida la frase dímelo la frase no lleva la discusión sinceramente bien bonita la canción que saben que hay varios artistas de esa canción que tengo mis diferencias con ellos pero lo que usted no quita los valientes también tengo ahí a yo tuer que yo tuer es sobre los negros demás yo valoro y admiro por lo trabajador que es el gran maestro de semen así es bajo también gran gran realizador de vida patria y vida señores y muy bonita la nación saben por qué porque tienen que interpretar que a lo mejor patria y lo otro yo lo otro no lo menciona porque esa palabra yo en mi vida yo la tengo como que quita yo esa palabra ni la menciono pero bueno vamos a suponer que aquellos tiempos puede ser que el pueblo aceptara esa frase por qué razón debido a la crisis de los misiles debido a a Playa Girón debido a los atentados debido a ese tipo de guerra que existía en aquellos tiempos y era posible que por eso que el pueblo seguía esas consignas y esas frases pero en estos tiempos en el 2021 ya no hay invasión ya no hay guerra ya no hay sabotaje ya no hay que ser esa mentalidad que existía antes porque estamos en el 2021 el mundo entero está evolucionando en el mundo entero la gente no bien ya andan por la 5g pensando en cómo conquistar el espacio todavía nosotros pensando en una mentalidad tan errónea entonces están tratando de justificar un mensaje tan bonito como es patria y vida entonces eso son cosas que son injustificables y si tratan de justificarlo de la manera que lo están haciendo van a quedar más mal todavía por qué razón porque existe un pueblo que es el que está hablando hoy por hoy sea una forma u otra ya se están despertando a lo mejor si cuando estaba Fidel Castro el hombre era lo que hacía en sus discursos constantemente que yo recuerdo que paralizaban toda cuba entera la televisión nacional y era por todos los canales los discursos de horas de Fidel Castro yo hubiera sido si Fidel hubiera tenido internet que hubiera sido si Fidel cada esos discursos el pueblo de cada cosa que él que él hubiera dicho estuviera comentándole que le estuviera diciendo pero espérate yo creo que podía hacer esto así cuántas cosas a lo mejor y cuántos errores que a lo mejor cometió Fidel y su gente a lo mejor se podían haber rectificado en base al mismo criterio que está emitiendo un pueblo y eso es lo que está pasando y eso es lo que significa patria y vida entonces no pueden tomar como algo mal esto que está sucediendo ahora mismo con nuestra nación en estos momentos históricos que estamos viviendo pues sí yo también digo vida y patria porque sin vida es patria así que muchas bendiciones y felicidades muchachones